Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora Louis Vuitton, ya no compré en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, 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 eh Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones lo que digan tu amiga Ya yo me interesa Se nota cuando me ve Y donde no has llegado sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Llevaste de dolce, llevaste pulgaris Cuando te lo quito, después de los parties De poco te vino, las libras de Mari Usted también suelta, yo de esta party Tomando el culo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!